...verdaderamente apocalípticas, de algo que no se puede detener. Nos fijamos que esto ocurría a las 12 y 29, exactamente, del pasado 25 de enero. Ponemos de vuelta el material y allí pueden ver cómo se aproxima el lodo en una inmensa cantidad. Se estima que algo así como 3 metros de profundidad tenía el lodo, que fue avanzando contra todo lo que se encontraba a su paso. Allí vemos también que en uno de los extremos se puede ver cómo los operarios ya empiezan a activar el sistema de alarma, de alerta, entran en pánico al parecer, yendo de un lugar a otro. Era imposible salirse de esa avalancha de lodo, de barro, que llegaba en ese momento producto de la ruptura de un dique, que entre paréntesis los técnicos habían dicho que estaba en buenas condiciones poco tiempo antes de que esto ocurriera. Entre paréntesis también están siendo procesados. Es impresionante esta imagen que estamos observando, es pero de película, la desesperación también de los operarios que estaban en ese lugar cuando ya veían cómo iba avanzando todo ese lodo. Y tenemos que decir que se elevó, por cierto, ya a 99, Roberto, la cantidad de muertos por el colapso de esta represa.